¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenos compañeros! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No me gustan! 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 ¡Man! ¡No me gustan! ¡No me gustan! Solo lo trae el vaso Y después se cae la gloria Pero aún la sobra Yo no solo hago la gloria La sobra y la gloria Su negro formado a rollo No ha dicho pero su gloria Al loyo que le hace el bollo Palabras sonan con voz y pistola Y así perderás Su rollo pisándose en la Tu mente la apoya La pata no está solo Se dice por el hielo No va a ser quien quiere Lo traiga no falta el dinero No cuida, se muero Un reloj de selva, chilo, agua El pasado trae recuerdos Plaza de Guadalajara Para la perla, su reino De los infios dueños Y toda su lache era agua Y todos los rayos de la vienda Volvieron a las manos A la ventana Tres amigos, y todas su hermanas Muchas heridas Y algunos heridas Tres heridas Tres heridas Ojos de su cuidado Y otros que suan Lóvaro Perdió mucho tiempo De cobran a viejos Y me encontré que la Espejo Sigue fíjete y respeto El vuelto no se ha acabado Arreglo en un tercero con todo este parejo, el palmo no se ha secado Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter Te vienes de aconejo y con un espejo, no da ni mi carácter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!